... Hay que invertir en educación porque es ir a la raíz del problema, la manera de evitar las desigualdades, lo dice Meritxell Batet en Leganés durante la presentación del programa en educación de los socialistas junto con Ángel Gabilondo y ambos coinciden en que debe haber un pacto por la educación porque el modelo educativo debe estar basado en el consenso. En nuestra acción política siempre se buscan tres cosas. El beneficio de la mayoría, la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos y la búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad también. Y la libertad empieza precisamente con el desarrollo personal, con esa educación, con ese conocimiento, con ese acceso a la cultura. Aviso también a políticos navegantes distraídos. Es tal la demanda social de un pacto por la educación que yo creo que si no somos capaces de lograrlo es para decirnos que lo vayamos a casa. Porque para el PSOE la educación es un derecho universal. Una sociedad es más digna, una sociedad es mejor, si los ciudadanos que conforman esa sociedad son mejores educados, tienen más conocimiento, tienen acceso mejor a la cultura. Un acuerdo que garantiza la universalización, que garantiza la oportunidad y que garantiza el futuro de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!